Nintendo Switch presenta Cosas de Bowser Cuando hay problemas en el reino champiñón, solo hay un malo orgulloso que está detrás de todo Bowser ¿Quién es el líder de un ejército de Koopa, Trupas y Goombas? Bowser Siempre está tramando algo malo, pero al final del día es solo un padre amoroso, siempre ahí para su hijo Encuentra a Bowser exclusivamente en la consola Nintendo Switch ¿Quién es el líder de Koopa?